Hoy exploraremos por qué las banderas de Venezuela, Colombia y Ecuador son tan similares. Estas naciones comparten no solo geografía, sino también una historia rica y entrelazada. En el siglo XIX, estos países formaron parte de la Gran Colombia, un sueño de libertad liderado por Simón Bolívar. Su legado se refleja en los colores y diseños de sus banderas. El amarillo simboliza la riqueza de la tierra, el azul representa el océano que conecta a estas naciones, y el rojo conmemora la sangre derramada por su independencia. A pesar de su parecido, cada bandera tiene elementos únicos. El escudo de Ecuador simboliza su diversidad, las estrellas de Venezuela representan sus provincias, y la banda horizontal de Colombia se destaca por su simplicidad.